Desde la ciudad de Yucay, estos son los salcones negros de Chile Ya se fue, ya se fue, más allá de las montañas de Lucero Y al ocultar se llevó, los secretos de este amor que tanto quiero De recuerdos vivo yo, cada vez que lo diviso en él yo pienso Fue testigo de ese amor, de ese amor que tanto quise y ya no tengo Su mirada lo brujo, me dijo es tuyo y me apretó fuerte en su pecho No me olvides, me exigió, al momento que mis labios dejó un beso Esa noche me juró, que me amaba y por testigo puso al cielo Y el lucero se quedó, observando lo que hicieron nuestros cuerpos Música Lucerito dime ya, si de noche su mirada busca el cielo Si es que siente igual que yo, y ese amor que me juró aún es cierto Música 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 Música